El relevo generacional es que tiene que accionar y tiene que tratar de que sus líderes que encabezan diferentes grupos políticos de la izquierda entiendan. Al visitar este sábado la tumba donde reposan los restos del ingeniero Amin Abel Hasbun, asesinado durante el gobierno de los 12 años de Joaquín Balaguer, su viuda Mirna Santos, acompañada de su hijo menor Amin Abel Santos, hizo un llamado a la unidad de la izquierda nacional asegurando que ese es el legado del extinto dirigente estudiantil. No podemos seguir dividido la izquierda, la izquierda tiene que entender que la atomización ayuda precisamente a que no logremos las reivindicaciones necesarias por las que lucharon estos hombres y dieron su sangre. Amin era un enamorado, podríamos decir así, de la unidad de todos como herramienta necesaria para alcanzar el poder. En tanto que el movimiento popular dominicano consideró que en este aniversario se cumple un año más de la impunidad producida en lo que catalogan como un crimen incalificable de la tiranía de Joaquín Balaguer. Enfrentar a un arriesgo de su propia vida, como sucedió apenas con 27 años, faltaba un mes para cumplir 28 años, los peligros que significaba esa convicción necesaria para poder darle a la juventud un camino, una luz, un corredor de esperanza para que el pueblo tuviera, digamos, referentes para el cambio revolucionario. Amin Abel Hasbun fue un reconocido dirigente estudiantil opositor al gobierno de Joaquín Balaguer, quien fue asesinado en las escaleras de su casa el 24 de abril de 1965. Katherine Guillén, RNN.